Quieras o no, siempre hay un pez más grande en el océano. Miren. Y como yo soy medio experto en esto de las fuesitas, si estoy un millón de likes, voy a contactar a ese cabrón para que hagamos unas fuesitas juntos. Si eso es algo que ustedes quieren, si no, no le den like ya. Pero yo siento que le gano. 100% le gano.